Oh, my baby, I love you, yes Y que sube otra vez, no quiero ver Nunca has tenido el mismo gusto para los hombres que para vestir Nunca tuvimos miedo a compartir Pero solo compartimos un piso a medias en Madrid Y no fue mitad y mitad Fue más lo que yo te di Unos chupitos de orujo del Javi la noche que no aparecí Me encantaba cuando me cantaba Siempre sonreías y hablaba de ti Todo te hacía reír El Che Mallorca y el frío en París Será que lo traje puesto conmigo y después repartí Y ahora estoy triste Desde que te vi Porque te fuiste En el catorce de Atocha dejamos algo más que esa pequeña mancha de sangre encima de la colcha Café de cápsula Hoy el tiempo es una cúpula Es día de atún, tomate y arroz Quisimos amor de película Y nos dormimos los dos Nos quedó pendiente la boda de Lucas Unas disculpas, algo de azúcar, zumo sin pulpa Un hasta luego, un hasta nunca Y un perdón se ha sido por mi culpa Que te he hecho sentir diminuta Voy a ponerme otra punta Como te quiero, me cago en la puta ¿Quién de los dos? Se dijo primero te quiero Yo ya no lo sé Hice un hueco pa' ti donde no me cabe un alfiler Pago el alquiler Me toca este mes Te toca después Tengo un roto que ni mi abuela sabe coser Tú que te puedes pasar media vida Deslizando pa' arriba ¿Por qué no dejas un ratico el móvil y me miras? Aún están tus cajas en la quina Y el mismo tiempo que me pasé esperando a que te maquillaras Lo invierto en llorarte mirando a la nada Y ahora estoy triste Desde que te vi ¿Por qué te fuiste así? Y ahora estoy triste Desde que te vi ¿Por qué te fuiste así? ¿Cómo te he perdido? ¿Cómo te he perdido? ¿Cómo te he perdido? ¿Y qué subas de vez? ¿Lo que ignoré?